Y a mucha honra Y por curar dolencias se desquició ¡Junto la dejó! María, María la del barrio, no nos llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Desde mi corazón se adueñó, todas mis ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que regrese a mí, me pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio ¡Adiós! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.